¿Qué le puede pasar a un hombre que está pasando la situación más límite de su vida? Tener una suegra insoportable. Peor, chicos, peor que todo lo que dijeron. Todo eso, peor. Lo que le puede pasar a un hombre que está atravesando una situación límite es que hable su ex-suegra. ¡No! Y que además tenga una memoria de elefante, la señora. ¿Se acuerdan todos? Y es brava. Una señora que dice ahí, no, yo no tengo nada para decir, no sé, no... Pero no, lo hunde hasta acá. ¡No! ¡Oh, terrible! Y eso lo que pasó, chicos y chicas, es la novela de la tarde del día de hoy. Ya no imaginábamos por dónde podía salir más información. Y la producción de la tarde, como siempre, le saca el punta al lápiz y va e investiga y dio con la mamá de Camila Velasco. Camila Velasco es la hija de Velasco Ferrero. ¡No! Sí. Y salió con Moritán. ¿Cuántos años? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos años? Cuatro años. Cuatro años. Roberto. Y habla la ex-suegra de Moritán. Y dijo, ay, entre un montón de cosas que dijo... Un quilombo. Dijo que... Que la gente no cambia. Ah. Que con el tiempo, como mucho, se empeora. ¡No! ¡Ay, la queremos! La bajo un poco. La bajo. Que si la persona está en automático, es decir, si sigue por su camino, solo va a empeorar. No va a empeorar, excepto que elija cambiar, y eso son muy pocos. Dios mío. Bueno, ¿quién tiene la información? Pues vamos. Y dijo algo más, Karina. El titulazo que acabas de mandar, dijo, todo lo que digan de esa persona se quedan cortísimos. Y fue por más. Empezó a recordar María Eugenia, que recordemos fue pareja del conductor Verasco Ferrero, tiene una historia mediática también, está absolutamente en otra historia ahora, pero se empezó a recordar algunas situaciones vividas por su hija. Que su hija tal vez no las quiere decir en voz alta, pero María Eugenia sí. Claro. Y me parece que Moritán... ¿Encentricidades? A ver, cualidades del vínculo. Creo que Moritán le va a tener más miedo a Sor Zenón que a la justicia penal. No. Creo que sí. Bueno, seguramente hace falta que recordemos un poquito, refresquemos la memoria. Por eso, la producción de la tarde preparó un hermoso informe con toda la data. Y después, todo lo demás. Y después, como postre, los audios de la ex-suegra de Moritán. ¡Ay, Dios! ¡No, ay, ay! El pasado de Moritán. La separación entre Pampita y Moritán está dejando muchas secuelas. Sobre todo, para quien fuera el marido de... Desbordan denuncias por todos lados que salpican al funcionario público. Pero también, un pasado difícil de esconder. Parece que de a poco, se le están viendo las manchas al tigre. Fue mi primer novio, digamos, en serio. O sea, como que estuve cuatro años y fue bastante formal la relación. Por ahí él escribía toda la famosa y, bueno, justo Camila se enteró tres años después. Y dijo, andá con unas amigas a comer hasta el gastón. Después fue conmigo y le mandó a la mesa unas flores. Y bueno, ese restaurante terminó mal. Yo sé que no le pagó a los empleados. ¿Qué sé yo? Remató la vajilla. Cuatro años. ¿Y terminaste vos la relación? Tres, cuatro años. La terminamos porque... No, fue como un acuerdo, digamos. Se terminó. Sí, sí. Y decidimos, fue como que se fue diluyendo también. Yo estaba muy enfocada en recibirme. Hace más de diez años. Camila no tuvo suerte en ese aspecto. No he visto que tenga suerte. Ella no le tocó una racha maravillosa. Ni ahora como está él. Le tocó la época de compartir una hamburguesita con los hijos. No hay plata. Por si no se dieron cuenta, la que habla es la misma que hacía esto hace un tiempo atrás. Eso va. Velasco, aceptaste la culpabilidad en nombre de todas las madres. Escupitaco facial, denunciame. Saliste condenado. Aceptaste la culpabilidad. Cero suerte, cero suerte. Así que si la relación terminó o se pusieron de acuerdo y finalizaron, yo me alegro que no se haya casado con ella. Mientras tanto, en el universo Pampita. Oye, no te aceleres. No todo eso hoy ni ahora. Descansa. Respira. La vida lleva un curso y tienes que aprender a ser paciente. Bueno, muy bien. Ahí estaba entonces la señora Sorcenón, ¿no? Para recordar un poco quién es esta mujer, ex mujer de Velasco Ferrer. Y bueno, y esto que se ha pasado la condena también, ¿no? Habla de otro Moritán. Un Moritán pobre que compartían la hamburguesita, que comían esa pizza que tiene mucho ají molido, que te venden por la 9 de julio, muy barata. Otra historia distinta al Moritán, que el mismo Moritán le vende a Pampita. Y que Pampita, no digo compra como una transacción, sino que se enamora de esa imagen. Sí, Sorcenón escupió todo lo que tenía ganas de decir de Moritán. E inclusive dijo en algún momento que se llevaba a su hija el agua y el papel higiénico cuando iba a la casa. No, ¿cómo papel higiénico? Dijo que se llevaba el agua y el papel higiénico. ¿Cómo que se llevaba el agua? Que en la heladera no había nada. Porque tomaba mucha agua. Era muy deportista. Tomaba mucha agua y llevaba papel higiénico porque no había en la casa. ¿Y con qué se limpiaban? No sé. Con la mano. 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 Ay, Dios. Bueno, me mata, Rojo. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Lo cierto es que María Eugenia Sorcenón, cuando empieza a hablar, no para. No para y lo ha demostrado porque en los 2000 fue una tromba contra Velasco Ferrero y era imposible de parar. Bueno. Todo lo que cubrimos esa etapa, esa separación escandalosa, fue tremendo. Con parado así, vamos. Sí, nosotros tenemos los audios de la señora Sorcenón. ¿Igual la producción no va a intentar llamarla? Sí. ¿Va a intentar llamarla? No, 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 no. La estamos llamando, perfecto. Bueno, ok. Ya tiene. Espero que no la agarremos enojado. Igualmente, la señora dijo que no tenía nada para decir, la señora Sorcenón. Yo creo que se reserva, ¿no? Se guarda. Pero los audios, que son dos, creo que cada uno dura uno tres minutos y el otro cuatro. Ah, bien. Sí, es largo. No tengo nada para decir, decía. No tengo nada para decir. Imaginate si tuviese cosas para hablar. ¿Vos tenés algo para decir, Ventura? No. Estás muy calladita, Ventura. Mándanos un audio, Luis. ¿Qué pasa, Ventura, que estás tan callado hoy? De este tema prefiero no apreciar. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pintó el eclipse. No me digas que volvió la jueza con la cautelar. ¿No querés hablar de la señora Sorcenó? ¿Sobó? Sí. ¿De Velasco? Yo le tengo mucho, no, de Sorcenó, le tengo mucho aprecio. Ah, le tenés mucho aprecio. Ah, pensé que yo también, eh. Yo le tengo mucho aprecio y además en determinado momento, este... ¿Qué? No, nada. ¡Ah! ¡Casi lo dice! ¡Opa! Empezaste a decirlo, terminalo ahora, Ventura. En determinado momento, ¿qué? Ventura, vos tenés... No, porque no depende de mí. Pero tenés un bozal legal, pues... No. ¿No? ¿Te metieron en cautelar? Sí, este, un bozal moral, que es otra cosa. ¿Bozal moral? Ah, nos mató ahí, nos liquidó. Bueno, tiene un bozal moral, quiere decir que no puede hablar del tema. No, 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 lo que tengo que contar no es periodismo, es privado, personal. ¡Opa! ¿Pero sobre María Sorcenón o sobre Camila? ¿O sobre Camila y Volitán? Sobre las dos. Sobre todo, sobre todo. Bueno, si te acabas de enganchar con A La Tarde, te contamos que el programa comenzó con esta situación, de decir, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un hombre que está atravesando una situación límite como la que está atravesando Moritán? Roberto. No solamente por su separación de Pampita, sino porque además están cayendo sobre él denuncias muy fuertes y muy graves, porque él es un funcionario público. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un hombre que está atravesando esta situación? Es que una ex-suegra de pronto haga declaraciones y que no lo recuerde a Moritán con tan buenos ojos, ¿entendés? Y esto es lo que vamos a compartir con vos hoy en A La Tarde, porque tenemos dos audios en donde la ex-suegra de Moritán, la señora María Eugenia Sorcenón, se refiere a él. Una señora que no está en la política, porque lo que dice Moritán cuando lo agreden últimamente es, son movidas políticas, me están haciendo una cama. Sorcenón entendemos que no tiene nada que ver con esto, que solo cuenta lo que le pasó, no es alguien dedicado a la política. Hay que decirle de María Eugenia primero que cuidó siempre a su hija, desde que empezó siendo un incipiente Lolita, ¿se acuerdan? Luego la etapa de Playboy, luego que recién Karina recordabas cuando salió con un príncipe que tenía dos esposas, que lo conoció. Con Nasser Alatilla, ganador del Dakar. Un hombre multimillonario, y ella participó en una primera película, que espero no le esté pasando a Moritán en este momento, porque la primera película de Camila Velasco se llamó Sudor Frío. ¡No, bueno! ¡Ay, Dios santo! Algo tiene que ver. Bueno, chicos, Sudor Frío, pobre, es lo que va a tener Moritán, porque realmente... No, 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 de verdad. Vamos a poner una parte. Por favor. Te quiero ser amado. No, no, pero son siete minutos y yo te... Es una película. No, no, es tremendo. Como dura mucho, bueno, hicimos algunos cortecitos. Sí, claro, cortecitos. Vamos con la primera parte. A ver, a ver, a ver. Audio de la señora María Eugenia Sorcenón, ex-suegra de Moritán. Dice... Escucha. Todo lo que digan en todos los programas se quedan cortos con respecto a esa persona. El problema es de quién lo pone en los puestos públicos, y la culpa sería de, en este caso, quién lo llevó a un puesto público y que esa persona esté representándonos, entre comillas, nosotros. Las personas no cambian fácilmente. Creo yo, con mis casi 70, que las personas se van agravando, sus defectos se van agravando con el pasar de los años. Imagino que en algún momento... Bueno, a ver, así arranca. Digamos, ¿cómo puede ser? No, no, se cuestiona que Moritán esté en un cargo público. Y además dice esto, ¿no? Que las personas se van agravando con el tiempo. Perdón, si empeoró, ¿María Eugenia supone que antes ya estaba mal? Sí. Claro. Hablando un poco de las mañas, de esas cosas, o incluso de esa falta de valores de la persona. Por eso ella hace el paralelismo con cómo una persona así está ocupando un lugar en la política. Lo que se desprende... Sí, empezó con los tacones de punta. Lo que se desprende de todo esto es que seguramente María Eugenia sabe que Camila, su hija, fue cornuda. No, 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 no. No sé cómo llegaste ahí. No sé cómo llegaste ahí. Básicamente, por lo que acaba de decir, las personas no cambian. O sea, estamos hablando de una persona que le habría sido infiel a Pampita, entonces, por ende, ergo, le debe haber sido infiel a Camila. ¿Cómo te suena, Tartu, esta primera parte? Increíble, porque con esa cara que tiene Moritán es increíble que tenga tanto éxito con la chica. ¿Es igual al chigolo? Por favor. Mirá la foto. Mirá esa foto con Camila, mirá. Decime si no es el chigolo. Por favor. Bueno, pero tuvo levante, digo. Algo pasa. De alguna manera llegó. Sí, yo creo que es lo que dice María Eugenia Sorcenón. Te vende un mundo, ¿no? Te vende un mundo de conexiones, te vende un mundo de familia de diplomáticos. Él nació en Nueva York. Ah, él nació en Nueva York. Claro, él te chapea. Bueno, viste, yo nací en Villa de Bote, yo nací en Nueva York. En Manhattan. Vamos a seguir escuchando entonces lo que nos cuenta María Eugenia Sorcenón, ex suegra de García Morita. Andal. Las personas se van agravando, sus defectos se van agravando con el pasar de los años. Me imagino que en algún momento se darán cuenta quién es, qué sé yo. O sea, me preguntan qué pasó. Hace 15 años yo conté qué sé de esto. Y bueno, sé bastante, pero es problema no mío, viste. O sea, Camila está fuera del país y no descarto la posibilidad de que si me pasa algo, ustedes ya me conocen o que esta persona alguna vez me entendés. que no lo creen. Está diciendo, ojo, está avisando, ojo, que si me pasa algo. Está señalando, chicos. Tiene miedo, tiene miedo por su vida. Se siente que puede sufrir una amenaza a partir de esto. Y por la hija que está fuera del país. Claro. Dijo, ella está fuera del país, tengo miedo por lo que va a ser. Qué fuerte, ¿no? No, tremendo. Creo que es lo más grave de todo hasta el momento, ¿no? Ya se darán cuenta quién es. O sea, que ella asume o nos está diciendo de alguna forma que García Morita muestra una fachada. Pero, ¿por qué es tomar el eclipse? Porque estamos imaginando todo lo que esta mujer quiere decir con una frase vacía, salvo que yo, en lo que resta del audio, ya diga algo concreto que le hizo a Camila Velasco. Pero no me alcanza con saber que llevaba el agua y el papel higiénico para... No, pero si teme por su vida... Perdón, si teme por su vida... María Eugenia, ¿qué sabe que no nos dice del pasado de Roberto García Moritán? Claro. Digo, ¿lo cree capaz de atentar contra su integridad física? A mí me suena a ver, perdón. Me suena a ver. Algo que en alguna parte del audio también. A ver, bueno. Algo más concreto. Escuchamos un poquitito más entonces, ¿eh? Este audio que mandó la señora María Eugenia Sorcenón. Dale, ponelo. Sí. O que esta persona, alguna vez me entendés. Pero no creo, no creo que suceda, la verdad que no creo que suceda nada. No creo que suceda nada porque es algo del pasado, también es del presente, pero no... Es algo que primero, viste, de llegar el agua al río iríamos a una mediación. Totalmente. No depende de mí. Es un problema, viste, que tuvimos hace mucho tiempo. No olvidado ni prescripto. ¿Te imaginas que es algo que no me compete a mí el futuro de esta persona? Sí, por ahí te da cosa, viste, que personas así estén representándonos, entre comillas, a nosotros. A ver, acá yo me perdí, debo confesar. ¿De qué está hablando la señora Sorcenón acá? ¿Alguien sabe? De algo del pasado que no quedó resuelto. Hay algo del pasado que evidentemente o nosotros no lo sabemos y María Eugenia sabe. Por eso la frase anterior tiene que ver con si me pasa algo y mi hija no está en el país. Mira, le voy a pedir a la producción que trate de hablar con Sorcenón, aunque sea para que nos explique esto, porque no entendemos de qué está hablando. Habla de un delito. No, por supuesto, habla de algo muy grave. Y de algo no prescripto. No, no, y además esto de que a mí si me pasa algo, ya saben, no, no, eso suena espantoso. A mí me cuenta muy fuerte la frase, si me pasa algo. Y estamos hablando en el contexto de Roberto García Morita. Sí, además... ¿Qué sabe María Eugenia Sorcenón? ¿Qué no está diciendo? ¿Hay una denuncia? ¿Hay una denuncia entonces que no conocemos? Evidentemente, algo más hay que no conocemos. Y que no prescriban 15 años, porque hace 15 años, ¿qué no prescriben 15 años? Es raro. Sí. Bueno, pero además lo linkea con la posibilidad de que le agredan. Eso es lo temerario. Digo, más allá del pasado, ¿no? De Morita, ¿por qué María Eugenia cree que diciéndolo o haciéndolo saber corren riesgos en su vida? Eso es particularmente raro. Igual hay algo bueno en todo esto. Que lo haga público. Que lo haga público. Porque siempre, ¿qué decimos nosotros los periodistas? Hacerlo público es una forma de tener un poco de protección. Sí, un poco de protección. Por lo menos, no queda en el vacío, no queda en una cosa escondida, no queda en una cosa oculta. Bueno, por favor, intentemos dar con la señora Sorcenón. Es que hay varias cosas que preguntarle. Ese es el camino. Hay que hablar con ella, ¿verdad? Que nos explique de qué es el camino. A ver, es muy grave lo que está diciendo. Yo quiero decir, no nos olvidemos quién es Sorcenón. Sorcenón se bancó la patota, la patota de Sergio Velasco Ferrero, ¿se acuerdan? Sí. Que aparecía entubado en una terapia intensiva en Estados Unidos, rajando de todo lo que le había pasado acá. Formó parte de la patota radical en determinado momento. Y vayan al archivo. Yo no me acuerdo. No, pero no podemos. El archivo sos vos. Vos sos el archivo, Ventura. Vos sos el archivo. Vestura. Son nuestro archivo viviente, Ventura. Archivo Ventura es el próximo programa. Había que estar al lado de un personaje como Sergio Velasco Ferrero, un tipo duro, un tipo que agitó política en las pantallas, en los micrófonos. Estamos hablando de alguien que conocía la entretela de los personajes que estaban en la comunicación. Un día Sorcenón dijo, soy color rojo y el otro día era azul. O sea, ella luchaba porque yo la recuerdo mucho en tribunales. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay que tener ovarios como lo de la Sorcenón para estar al lado de una personalidad como Velasco. A quien se le plantó fue y le metió una escupida en la cara cuando Velasco se quiso hacer pelotudo. Ahora, a vos te parece, pero un segundo, a vos te parece entonces una persona creíble, confiable. Sí. Y verborrágica. Sí, eso es. Verborrágica. Sí, se está refiriendo. Ella si tiene algo, te va y te da por la vida. Si se está refiriendo en estos términos. Mi respeto a la señora Sorcenón, yo la respeto por otras cosas. Para que le tenga miedo a Moritán, imaginate si es alguien tan valiente como dice Luis. Discúlpenme, yo tengo acá, acá en expedientes, tengo acá en expedientes, cosas que dicen que son tremendas. Por ejemplo, el señor García dice, si bien no individualiza a los terceros que habían realizado estas operaciones, García Moritán, esposo de la famosa modelo Carolina Pampita Argoaín, que debe haber visto su nombre en un tema del juzgado, Pampita, atención, participó activamente en las operaciones que se realizaba el imputado Bakiani y que se van a la acta de operaciones financieras entre ambos individuos por motivos que aquellos... ¿Sabés de qué cifras estamos? ¿De qué causa es primero decir? ¿De cuánto? ¿De qué causa es primero? Estás hablando de Catamarca. Catamarca. Y de una causa que tiene que ver con criptomonedas. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Estamos hablando del juzgado, juzgado a cargo del juzgado federal de Catamarca, del doctor Miguel Ángel Contreras, Secretaría Penal, República 323, primer piso, San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca. El imputado, Ademar Capital SRL. El tipo había estafado, aparentemente, y la investigación apuntaba, por miles y miles de millones, millones de pesos. Espera, 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 ven tú, ven tú. ¿Y acá qué dice? Roberto García Morita. ¡Ah, ahora me callan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nadie se calla! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Se asustaron! ¡No, no, no! ¡No, no nos asustamos nada! Lo que pasa es que diste un paso más grande, porque estábamos ahora con los audios. Enseguida vamos a continuar con los audios. Pero le pido... ¡Avantaste 20, Castilleros! Exacto. Le pido, por favor, a Diego, si podés pasar en una frase esta información que tira Aventura, que es toda real, y es una denuncia que menciona gravemente a Moritán. ¿Podés ponernos en contexto? Exactamente. Como bien decía Luis, es una causa que está radicada en el Juzgado Federal de Catamarca por lavado de activos contra una empresa que habría hecho el famoso esquema Ponzi, recibir dinero, prometerte retornos, y nunca te pagaba. Eso básicamente. En esta causa lo citan como testigo a Roberto García Moritán por un supuesto vínculo que tenía con el dueño... Espera, dame un segundito. Perdóname, Dieguito, perdóname, perdona. ¿Qué pasó, Oliver? Hola, María. ¿Orcenor? Me acaba de llamar. Hola, María. Altavoz, directo. Poner en audio. Hola, María. Hola. Me llamó. Hola. Hola, María Eugenia, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Estoy con datos. Hola, María Eugenia. Está en speaker. Hola, María Eugenia. Bueno, a ver si la proyección... Me llamó ella sola. Llámala. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Evidentemente quiere hablar algo. Evidentemente quiere hablar algo. A ver, un segundito. Shh, shh, shh. No, 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 no. Se habrá arrepentido. Sí, se debe haber arrepentido. A ver, un segundito. Escribile, Oliver, por favor. Estamos llamando. Si te acabas de sumar a la tarde y no entendés lo que está pasando. A ver, ¿qué dice? Me dice, estoy haciendo una radiografía en sanatorio. No puedo atender, me dice. Ah, bueno. No, porque ella, ayer, hablando con ella, charlando, me dijo que había tenido una operación y estaba recuperándose y no estaba en capital. Ok. Bueno, una radiografía es algo que se resuelve rápidamente. Dale. Oliver, pregúntale si podemos hablar después cuando ella termine con ese estudio. Ahí le digo. Dale. Oliver, ¿tenés algo de información de lo que hablaste que no se ha salido a la hora? Totalmente. Porque queremos hacer acerca de la denuncia. Todo lo que hablamos, bueno, yo le mandé mensajes ayer para preguntarle un poco sobre en su momento de las declaraciones que había dado como ex-suegra de Roberto García Moritán. Sí. Y también si le sorprendió esto, lo de la separación de Carolina. Sí. Y me dijo que es algo que ella se lo veía venir. Ah. Un poco también lo que me complementó con los audios. Sí. ¿Te dijo si le tiene miedo y por qué? Eso no llegamos a hablar porque justamente un poco descuidé este trabajo porque estábamos en la guardia que era con Elba y no podemos seguir a charla. Entonces es como que desconecté los audios y solamente fue lo que él fue. Igualmente, en el audio que conseguiste, Oliver, fantástico, ella dice que de alguna manera como que teme por su vida. Digamos, eso de alguna forma es muy grave. Es una denuncia. Exacto. Porque lo dirige directamente hacia Moritán. Me gustaría preguntarle acerca de eso. ¿Cómo? ¿Algo tuvo que haber vivido en aquella época para sentir esto? Porque la verdad que de la noche a la mañana decir eso. Sí, o conocer algún dato que, bueno, que tal vez hasta... Igual, no es por defender a Moritán. Digo, no lo veo como una persona violenta. O por lo menos a lo que se muestra en las notas o lo que se vio. Una persona violenta. Pero bueno, no sabemos en la intimidad y no sabemos. Por eso es necesario hablar con María Eugenia para que aclare ese punto. ¿Por qué el temor si llega a hablar de algo? ¿Sabes con qué me quedé? Me quedé con la foto. ¿Cuánto se libera? Si la podemos llamar. Pero bueno. ¿La podemos llamar o no? Bueno, estoy haciendo una radiografía en el sanatorio. No puedo atender ahora. Bueno, pero enseguida seguramente nos va a estar respondiendo. Ella sola llamó. Sí, ella sola. Sí, sí, sí. Bueno, vuelvo a mi lugar. Le aviso al director. Yo repito, es grave lo que dicen los audios. Porque habla... Muy grave. ...de que por ese hecho cabría una mediación que no está prescrito. Eso, queremos saber. Tiene que solicitarlo, ¿no? ¿Qué está hablando? ¿De qué denuncia? Por sí o por no, ¿no? Claro. ¿A qué hace referencia con esta causa que no prescribió o que sucedió hace 15 años? Puntualmente eso, sí. ¿Qué hechos pueden suceder que no prescriben en 15 años? Diego, Diego. No, bueno, pero un asesinato, ¿no? Aquí, no, chico. Vos como futuro abogado. Todo prescrito. Todo prescrito. ¿Un homicidio? No, bueno. Bueno, a ver, pero... ¿Un delito de lesa humanidad? No creo que... No, no, no. Bueno, a ver, no deliremos tampoco. No, no puede ser. A ver, vamos a escuchar el audio nuevamente, completo. Tenemos otro audio. Vamos con el primero de vuelta. Dale, Nati. Sí, vamos. Escuchamos de vuelta entonces a María Eugenia Sorcenón. Dale. Todo lo que digan en todos los programas se quedan cortos con respecto a esa persona. El problema es de quién lo pone en los puestos públicos, o sea, la culpa sería de, en este caso, quién lo llevó a un puesto público y que esa persona esté representándonos, entre comillas, nosotros. Las personas no cambian fácilmente. Creo yo, con mis casi 70, que las personas se van agravando, su defecto se van agravando con el pasar de los años. Me imagino que en algún momento se darán cuenta quién es, qué sé yo. O sea, me preguntan qué pasó hace 15 años, yo conté qué sé de esto, y bueno, y sé bastante, ¿viste? Pero es problema no mío, ¿viste? O sea, Camila está fuera del país y no descarto, ¿viste?, la posibilidad de que si me pasa algo, ustedes ya me conocen, o que esta persona alguna vez me... ¿me entendés? Pero no creo, no creo que suceda, la verdad que no creo que suceda nada. No creo que suceda nada porque es algo del pasado, también es del presente, pero no... es algo que primero, ¿viste?, de llegar el agua al río iríamos a una mediación. Totalmente. No depende de mí. Es un problema, ¿viste?, que tuvimos hace mucho tiempo. No olvidado ni prescripto. ¿Te imaginas que es algo que no me compete a mí el futuro de esta persona? Sí, por ahí te da cosa, ¿viste?, que personas así estén representándonos, entre comillas, a nosotros. Es una bomba, te decía. Sí, es una bomba. Muy cortito, muy cortito, contarte que María Eugenia Sorcenón, ex de Velasco Ferrero, es la mamá de Camila Velasco, que fue pareja de Moritán durante cuatro años. Pero vamos a hacer un cachito de historia y vamos a recordar quién era María Eugenia Sorcenón y quién fue Velasco Ferrero. Y eso solamente Ventura lo puede hacer, tal vez. Bueno, Sorcenón es una abogada que aparece en la vida de Velasco Ferrero. A propósito, cuando Velasco termina en el medio de un escándalo, una relación con Adriana Salgueiro, aparece Sorcenón. Sí. Sorcenón, de alguna manera, lo rescata con una cuestión inicialmente muy pacífica, muy controlada, hasta que el que se empieza a desbordar es Velasco, y ahí es donde aparece, en toda su dimensión, María Eugenia Sorcenón. Porque al principio lo defendió a capa y espada, y después se le puso la vereda de enfrente, cuando Velasco orientó su mirada hacia otros lugares, llámesele políticos, cambio de banderías, acompañantes. ¿A qué se dedicaba Velasco? Eso no queda claro. Velasco era... Es el gran conductor, el conductor, el conductor, el súper estrella. En ese momento, con muchísimo poder, fue la contracara de un Roberto Galán, que era, si lo sabe, cante, vos ibas a cantar a lo de Galán, y a lo de Velasco, si lo sabe, baile. Venga, baila, 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 baila. El slogan era, Luis, el slogan era, venga a bailar la reunión de la familia argentina. Era buenísimo. Me pregunta, ¿era un problema de polleras lo de María Eugenia o había algo más? En algún momento fue un tema de polleras y otro tipo, digamos, de situaciones que tenían que ver con la política, también con lo que era el nacimiento, nacimiento de los personajes mediáticos. Ella fue una de las pioneras de la mediatez. Esa se la pasaron en tribunales de la mediatez. Estamos hablando de qué época. Cuando fue a declarar, en un tema de separación, que fue a declarar Velasco a un tribunal, ella lo esperó, y cuando salía fue y le metió una escupida en la cara. Sí, con todas las cámaras. Era la contrafigura de Silvia Sular, digamos, en los medios, en determinado momento. Totalmente. ¿Estamos hablando de los 90? Estamos hablando de los 90. De los 90. Y Velasco Ferrero era un hombre que me imagino que bravísimo de haber sido, ¿no? En esa época, hombre, como Galán, ¿no? En esa época muy poderoso. También. Era muy poderoso. Muy cercano a la cúpula radical de aquella época. De los 80 venía. Que después termina traicionándola, porque se cambia de camiseta, después se radica en Estados Unidos, se va con una pareja muy juvenil. Sí. Bueno, típico. Oliver, ¿pudiste dar con la señora? Estoy llamando. Con Sor Zenón. Está llamando. Pero ¿qué es la biografía? Bueno, ahí te estás haciendo. Vamos a intentarlo comunicarnos con ella. Hay algo que a mí me preocupó. Dice, es algo del pasado y del presente. Es algo del pasado y del presente. Digo, y voy a poner en contexto y no relacionando absolutamente ningún tema con otro. El padre de Roberto García Moritán fue vicecanciller del señor Galtieri, dictador de la Argentina. Ejerció el gobierno de facto. Es más, fue el que tradujo aquellas conversaciones entre Reagan y Galtieri en medio de la guerra de Malvinas. Luego aparece un Roberto García Moritán, hijo, que era un incipiente político. Una persona con aspiraciones políticas, en su momento su padre le pide a Ramiro Tagliaferro, marido en ese entonces de María Eugenia Vidal, que lo ponga como asesor en Morón. Ahí más o menos van palo a palo, mano a mano, de la relación con Camila Velasco. Después viene el Roberto García Moritán. Gastronómico. Antes casado con Brito. Después fue separado de Milagros Brito, se pone en pareja con Camila Velasco. Él venía de una relación muy fuerte con Brito, con la cual tuvo hijos. Dos hijos. Y después empezó a salir con Camila Velasco una muy joven, por entonces Camila Velasco. Sí, ahí me decía.